Hoy con Menuda Tierra nos hemos venido hasta Figueras, Cataluña, para descubrir un restaurante increíble en el que la cocina se hace con mucho amor y con alimentos ecológicos. Oscar, ¿cómo es que llegas a hacerte chef? Bueno, pues la verdad es, como te diría, circunstancias de la vida, ¿no? Siempre me ha gustado la cocina, siempre me ha gustado comer bien, porque he tenido una abuela maravillosa que siempre nos ha traído a casa muy buen producto, siempre ha buscado siempre lo mejor para su familia, y era una señora muy bárbara, muy bestia, con mucho amor, entonces nos traía siempre muy buena comida y era una manera como de querernos y de cuidarnos, ¿no? Entonces yo ya de pequeño recuerdo comer muchas cosas ricas, ir con ella al mercado, comprar, ver, cocinar, ¿no? Y es una cosa que ya se me fue, pues, poniendo la semilla, ¿no? Y que estaba dentro de mí. Es cierto que soy una persona como muy creativa, ¿de acuerdo? Vengo del mundo de la música, sigo, y yo que he sido artista durante muchos años. Me gusta crear, me gusta compartir, me gusta hacer sentir emociones y sentimientos, y me gusta comunicarme, a veces no de una manera verbal, sino con otros medios, ¿no? Entonces, en un momento dado de mi vida, pues, después de pasar diferentes etapas, pues, musicales y de otros tipos de negocios, pues, me planteé qué quería hacer. Entonces, dije, me monté un restaurante, así, a lo loco, tal cual, como te lo digo, miro atrás y digo, madre mía, pero bueno, es aquello que cuando tienes ilusión, ganas y un sueño, pues, tiras y lo cumples, y aquí estoy, después de ocho años. ¿Pero estudiaste gastronomía o algo? No, no. ¿O directamente te tiraste a la piscina, no? Sí, 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 directamente. Es una cosa innata, que ya te digo, como acabas de decir, o sea, no he estudiado nada, no he ido a ninguna escuela, así que he hecho algunos pequeños talleres, he tenido referentes, obviamente, como todo el mundo, como debe de ser, ¿no? Libros, ya te digo, he hecho un taller, también he tenido una experiencia laboral, corta, pero bonita e intensa, donde me dieron mi primera oportunidad de poder estar dentro de una cocina profesional, pero todo lo demás ha sido en plan, venga. Autodidacta, autodidacta, y tirándome a la piscina, tal cual. Doy fe, además puedo dar fe, que la base de tu cocina es el amor, porque cuando comes aquí, en este restaurante integral, en Figueras, es como una sensación, justo lo que has descrito, el amor de la abuela, es eso. Y muchos cocineros, además, llegan a la cocina a través de las abuelas, es curiosísimo, ¿no? Pero bueno, en ese tema no nos vamos a meter, ponemos la etiqueta de chef, pero en realidad lo que eres es cocinero del alma, podríamos decirlo, y los productos con los que cocinas, que eso es lo importante para nosotros dentro de este proyecto, son productos ecológicos. Correcto. ¿Por qué decidiste usar alimentos ecológicos a la hora de montar un restaurante? Porque hay mucha gente que piensa, es que son más caros, es que son un problema, es que no los encuentro siempre, todas esas cosas. ¿Qué te lleva a ti a decir, mi restaurante, lo abro con este criterio? Bueno, yo pienso que lo primero de todo es la salud. Pienso que estamos aquí, somos lo que comemos, esta frase típica que todos conocemos, ¿no? Pero no solo hacemos, el acto no es comer, sino es alimentarse. Por lo tanto, entiendo que si quiero alimentarme bien, tengo que poner un buen producto dentro de mí, entonces sé, tengo claro, lo he probado, partiendo de un producto ecológico, mi energía, mi gasolina, mi vida va a ser mucho mejor que poniendo otro tipo de producto, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, salud, lo primero de todo. Luego, otro punto sería la calidad del producto, muy importante, o sea, es una cosa aplastante. Todos sabemos, podemos hacer el típico comparativo de un tomate, ¿no? Un tomate ecológico, que todo el mundo, ¡eh, tomate! ¿no? O una manzana, ¿no? Entonces, la salud y la calidad del producto, para mí era lo más importante, ¿no? Entonces, también, como lo estamos hablando, mi proyecto va más allá de solo dar de comer. ¿Sabes? Quiero aportar mi pequeño granito de arena, de alimentar a todo tipo de almas, y a partir de aquí, pues bueno, lo que tengo que tener en mi casa tiene que ser lo mejor, si quiero dar lo mejor. Increíble. Es que me fascina escucharte, la verdad, porque es que casi lo siento en la boca lo que estás diciendo. Otro punto importante es que sea producto local. Tú apostaste por producto local. Correcto. ¿No? Sí, también. ¿Compras de productores locales, compras en el mercado? Dinos, ¿cómo decides que el producto sea local? La verdad es que tengo una mezcla de todo, ¿vale? Entonces, sí que tengo claro que quiero que sea producto local, porque está claro que nosotros venimos y partimos y estamos diseñados y salimos de una tierra, de un sitio, ¿no? Entonces, nuestro ADN, nuestro cuerpo quiere lo que hay ahí, ¿vale? Podemos hacer otra comparativa. No tiene ningún sentido comernos una piña o un mango estando a miles de kilómetros de donde nace una piña y un mango. Clima, o sea, terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para mí era muy importante también lo mismo, ¿no? Producto ecológico, pero de proximidad, ¿no? Proximidad por eso, porque nos vamos a comer lo que somos, nos vamos a comer lo que toca. Y a veces nos vamos a comer algo que hiciéramos porque no está o porque hay menos. Entonces, no siempre nos podemos comer todo lo que queramos y cuándo queramos y en dónde queramos. Entonces, sí que es un hándicap en el trabajo y en el negocio, porque a veces, pues bueno, son pequeñas trabas, pero son trabas buenas, interesantes, naturales, espontáneas, tal y como es la vida, ¿no? O sea, entonces, para mí el producto ecológico y de proximidad hace que sea eso, ¿no? O sea, tener una calidad, cerrar el circuito también, ¿no? Con el productor, tener unos precios justos, ¿no? No tener intermediarios, la huella de CO2 en el planeta también, o sea, que son muchos pequeños factores y puntitos que hacen que al final tenga ese efecto. Que con conciencia eliges este tipo de alimentación. Y justo has tocado un punto que, sin decirlo, ya implica tu criterio de ecológico y de proximidad, implica otra cosa también muy importante dentro de este proyecto y dentro de lo que intentamos fomentar, que es de temporada. Alimento de temporada, que no siempre tenemos tomates, esos tomates de los que has hablado. Y entonces, hay mucha gente que en la restauración se plantea, ¿no? En dar de comer a otros o incluso la propia casa, que quiere tener tomates todos los años. ¿Todo el año? Durante todo el año comer una ensalada en la cual haya tomate, ¿vale? ¿Tú te has encontrado que tus clientes hayan, por ejemplo, demandado o no hayan aceptado esa temporalidad dentro de los platos que te ofreces en tu menú? Pues yo la verdad es que estoy súper agradecido porque tengo una clientela de todo tipo. Tengo diferentes perfiles de clientes aquí. Que en todo momento, cuando vienen aquí a mi casa, obviamente mucha gente pues no sabe qué se va a encontrar. Pero sí que es cierto que una vez entran, se sientan, escuchan un poco de música y se empiezan a comer lo que les ofrezco. No hay ninguna barrera ni ningún reproche porque no se pueden encontrar aquello que quisieran, ¿no? Por lo tanto, que para nada. Es más, pienso que la gente cada vez pues como que lo desea esto, de una manera más consciente o inconsciente. Pienso que vamos a hacer una buena dirección y que esta es la vibra. Ah, genial. Por lo que has dicho, entra todo tipo de público. Tú haces una cocina, ¿qué tipo de cocina haces? Porque podríamos decir, a ver, cocina tradicional. Tú has hablado de tu abuela, por lo tanto, es que en el AVEN ya llevas la tradición. Por lo tanto, eliges producto ecológico, de proximidad, de calidad además. Todo intentando que sea libre de envases. Obviamente, siempre en tu cocina a lo mejor habrá una especia, habrá un cacao, o habrá un algo que no venga de aquí, pero es lo minoritario. Podríamos decir que el 90% de tus alimentos son de proximidad a España, si quieres, ¿vale? Y que son vegetales. Todo lo que utilizo son vegetales, ¿no? Parto de una cocina vegetal, 100%. Y digo vegetal porque no me gustan las etiquetas. Cocina con plantas. Sí. Cocino un tipo de cocina basada en vegetales, legumbres, cereales, eliminados, fermentados, ¿no? Y no me gustan etiquetas porque como no vengo de ninguna etiqueta, o sea, hoy cocino lo que sé hasta hoy y dentro de un tiempo cocinaré más cosas que habría ido aprendiendo en todo el mundo de la cocina macrobiótica, energética, es decir, vegana, creativa, cruda. Toda esa mezcla es lo que yo hago, ¿no? Por lo tanto, ya quiero salirme de etiquetas. Al final, cocino, me cocino, yo me cocino y donde comer, ¿no? Entonces, cocino con vegetales, propuestas vegetales, 100%. Y lo que te decía, que tengo un perfil de gente que es súper abierta a comer todo lo que doy. Y sobre todo, es como lo que digo muchas veces, ¿no? Esa gente que, bueno, todos hemos ido alguna vez a un restaurante asiático, ¿no? Que no conoces nada, ¿no? Pues aquí vienen y se llevan, pues tienen la misma experiencia, ¿no? No saben qué están comiendo, no entienden que no puede haber una proteína animal o otra cosa. Entonces, la gente se lo come, ¿no? Y entonces, sí que es cierto que dentro de toda la propuesta que tengo, pues hago mis interpretaciones, pues de esos platos también tradicionales, de estos guisos, de estas empanadas, de esos pasteles, de estas sopas. Es decir, pues lo que le va saliendo. Lo que le va saliendo, la creatividad al poder. O sea, cocina creativa al 100%, pero sin olvidar la tradición. Porque en tu menú siempre hay un principal, que es un caldo, o que es una crema, o que es que viene. O sea, tradicionalmente hemos comido así toda la vida. Y también siempre hay verduras, legumbres, cereal, y luego también una ensalada. Siempre algo crudo. O sea, es para demostrar a la gente que en realidad estamos creando, poniendo mucha creatividad, con ingenio, pero en realidad estamos haciendo una cocina tradicional que era sostenible climáticamente y sostenible además para nuestro organismo, que tú lo has dicho, nivel energético básico. Hay gente que te puede decir, y este caracolito que llevas, ¿no? Porque a lo mejor hemos dicho ya muchas cosas, pero aquí te estamos viendo con una chaquetilla que pone Slow Food. Ha sido premiado, además en el 2002, en este año, ha sido premiado como uno de los chefs del movimiento Slow Food. ¿Qué significa estar en el movimiento Slow Food y qué es para la gente que nos está viendo? Vale, yo formo parte del colectivo de cocineros y cocineras Slow Food de Cataluña, ¿vale? Entonces este es un movimiento que empieza ya desde hace más de 30 años en Italia por Sandro Petrini. Y partiendo del producto con el que trabajo, ¿no? Pues tuve la oportunidad de formar parte de todo este colectivo y aprender mucho más, ¿no? Entonces aquí en este colectivo lo que se premia o lo que se quiere llevar a cabo son tres valores, que es el bueno, justo, esto es que se cantarán, bueno, limpio y justo, ¿no? Entonces, bueno partiendo de un producto ecológico, proximidad, salud, limpio, energías renovables, productos de limpieza ecológicos, biodegradables, y justo, pues teniendo también, pues este punto también de conexión tanto con entidades, tanto con productores, tanto unos buenos criterios también con tus trabajadores, pues que haya todo ese equilibrio, ¿no? Sería el bueno, limpio y justo, ¿no? Justo, o sea, lo ideal, lo que debería ser y luego apostando también por kilómetro cero, que lo pone ahí kilómetro cero, lo que hemos dicho, son los criterios que hemos dicho al principio de por qué tú eliges montar este restaurante, en realidad tú ya eras de Slow Food antes de entrar dentro de este movimiento, ¿no? Y esto, ¿tú comensal lo valora o ni siquiera se lo plantea? Mira, esa es una pregunta que cuando nos reunimos todos los cocineros lo ponemos encima de la mesa, ¿no? Sí que es cierto que, como todo, hay gente que te busca este movimiento, ¿no? Sí, porque hay cosas que te hacen vibrar en la vida, ¿no? Y entonces, pues vas buscando más información y vas buscando esos restaurantes, ¿no? Hay gente que te lo busca, hay gente que viene y lo descubre por primera vez, y hay gente a lo mejor que viene y ni se entera, ni lo entiende, ¿no? Pero al final esto es como aquello que siempre decimos, ¿no? Aunque hayan venido y sin saber qué ni cómo, ya se llevan la semilla dentro, ¿no? Y al final luego irán a otro restaurante, verán el calacol y dirán, hostia, esto yo lo vi en otro sitio, ¿no? O irán luego a una tienda y verán productos de proximidad con su etiqueta y tal, ¿no? Y al final es ir plantando esa pequeña semilla en todo el mundo, ¿no? Y al final pues que vaya forneciendo poco a poco. Al final es un trabajito de paso a paso, ¿no? Pero ya te digo, hay diferentes tipos de perfiles y al final es otro interesante que el mensaje llegue a todo el mundo. ¿Qué es lo que más te apasiona? De alimentar almas. La verdad es... Por lo de cocinar, te he dicho de alimentar almas. Es bonito irse a dormir todos los días pensando que tienes un objetivo en esta vida, ¿no? Y qué mejor que saber que estás haciendo, estás nutriendo y estás ayudando a los demás, ¿no? Y a la vez tú también te estás autoayudando, ¿no? Entonces pienso que cocinar es amar, cocinar es querer. Pienso que cocinar es el mayor acto de amor que puedes hacer hacia otra persona. Y encima más con estos criterios que tenemos, pues aún me gusta más. Entonces a partir de ahí pienso que es compartirse y dar amor a todo el mundo. Y eso es a través de esta comunicación gastronómica que tengo. Por ahí va, más o menos. Me enamoras, me enamoras. Me enamoras con tus platos, con lo que dices y con la filosofía. O sea, es curioso que no me has mencionado claramente una de las cosas que está implícita en todo lo que dices. Porque ya lo das por hecho. Y es, nos amamos a nosotros y también estamos amando a los que producen, que lo has dicho. Amamos a los que producen porque les permitimos producir de una forma más saludable para ellos. Y sobre todo, de una forma muchísimo más saludable para el planeta y para proteger nuestro clima. Claro, claro. Diríamos que lo que haces es una dieta planetaria. Muy buena esta. Es una dieta planetaria que está dentro de la dieta planetaria porque el objetivo es reducir el consumo de carne. Un carnívoro, cuando llega aquí, qué experiencia tiene. O sea, gente que a lo mejor la traen aquí, no sabe ni siquiera que viene a un restaurante en el que todo son plantas, en el plato. Alguien te ha dicho, ¿y dónde está el entrecote? Bueno, esta broma la he tenido muchas veces, ¿no? Lo encuentro normal. Lo encuentro normal porque cuando alguien tiene una manera de alimentarse y sale de su zona de confort, entonces no se encuentra ese trozo, ese filete en el plato. Pero entiendo que cuando va a un sitio y sabe que no se lo va a comer, cuando una de las cosas más importantes es comer, ir a comer, alimentarte, pues vayan con esa cosa, ¿no? Entonces, sí que me noto que me hacen esta broma y veo cara, sobre todo en la parte más masculina, ¿vale? Me he encontrado en esas situaciones. Pero sí que es cierto que... La parte más carnívora, podríamos decir. Ese fuego. Sí. Entonces, con paciencia y con calma, al final es, bueno, que se sienten, explicarles cuál es el plato y que empiecen a comer. Y lo veo. De hecho, me gusta mi tipo de cocina abierta y ya me la hice así porque no quería perderme lo que pasaba en las mesas, ¿no? Y voy viendo cómo la gente, pues, se van relajando, van comiendo, van saboreando, van masticando. Aparte, también en mis platos también hay un equilibrio también dentro de la proteína, con la proteína vegetal. Y efectivamente, cuando se van, pues, nadie ha echado en falta, pues, comerse un trozo de animal. Muy bien, Oscar. No sé si quieres contarnos algo más. Yo creo que lo mejor es que la gente venga, pruebe con la mente abierta. Así como vamos a experimentar en restaurantes en los que lo que menos hay es cocina, casi, porque son experimentos lo que se suele hacer y valoramos muchísimo. También, una cosa importante que no hemos dicho antes de acabar, el precio. El precio del menú es el mismo que podemos encontrar en los restaurantes que hay por aquí, en la zona, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que tenemos un precio equilibrado. Pienso que, al final, pues, eso es lo que decíamos, lo justo, ¿no? También pienso que, al final, es un equilibrio entre todos, la gente que viene, yo. Está claro que también eso es un negocio y uno tiene que estar aquí trabajando y tiene que pagar muchas cosas, ¿no? Pero, al final, es una cuestión de equilibrios, ¿no? Y, como buen balanza que soy, pues, dentro de este equilibrio que tengo, pues, ya estoy contento y satisfecho y pienso que está muy justo. Y te sostienes. Y te sostienes, incluso con las situaciones que hemos tenido, te sostienes. O sea, que sigues ahí, en un sitio de más que en Figueras, que está un poquito, a lo mejor, de capa caída en algún momento. Y, aún así, tú sigues llenando el restaurante. Y, con una filosofía, además, en la que el cocinero, tú sigues cocinando, el chef sigue poniendo las manos y cocinando y el alma y eligiendo cada día el menú. Haces menús variados en función de... Sí, la temporada. Lo que encuentras en el mercado, ¿no? Claro, el mercado y los pequeños productores que tengo y una red de charchapallesa, que se llama, de aquí, de todo lo que es la zona de la Empurda y Baja Empurda, en los cuales, pues, son un colectivo y han hecho, pues, toda una red, pues, por los que puedo contar y cada semana también me traen productos aquí al restaurante. Claro, cada semana recibes el producto y tú vas y no compras incluso en el mercado cosas que te faltan. Pero es una cocina totalmente de temporada. Correcto. Que es lo que encuentras en el momento, es lo que cocinas. Por lo tanto, no llevas un menú predefinido. No, 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 para nada. Yo, al principio, recuerdo que pensaba que se tenía que hacer así, ¿no? Entonces, era como intentaba hacerme el menú todos los días, noches ahí, hasta tarde, escribiendo, y pensaba, bueno, esto es una tontería, ¿no? Hasta que un día dije, vas, compras, te llevas el producto y a partir de ahí, cocinas. Y cada día es, pues, una experiencia nueva. Una experiencia nueva. Pues nada, es decir, simplemente a la gente que está viendo, integral Figueras, al lado del Museo Dalí, Oscar Vigas, que te busquen, que vengan, que prueben, porque la única forma, hemos intentado trasladar, yo tengo el paladar que ya no puedo salivar más de la experiencia, pero lo ideal es que prueben. Y una vez que pruebas, decides, y entonces decides reducir. No decimos que dejes de comer carne, sino que si quieres comer carne, pero por lo menos el impacto lo vas a reducir y tu energía la vas a notar, porque cuando sales de aquí, no sales con esa pesadez que no puedes digerir y te duermes, sino que sales repleto y repleta de energía. Muchísimas gracias, Oscar. Muy bien, gracias. Oscar Vigas nos ha enseñado que comer ecológico, de temporada y de proximidad, es muy sencillo y también muy sostenible para tu bolsillo. Puedes apostar por este tipo de alimentos tanto en tu casa como a la hora de salir a comer fuera. Cada vez son más los chefs que cocinan con el alma, que cocinan con pasión y sobre todo que cocinan con alimentos que son sanos para nosotros, para quien los cultiva o los cría y también para el planeta. Porque apostar por este tipo de alimentos es beneficioso a una escala tan grande que este pequeño gesto de ir a la compra y comprar estos alimentos y luego cocinarlos con ese amor que nos contaba Oscar, puede convertirse en un acto tremendamente revolucionario que cambie este sistema de vida que tenemos y sobre todo que cuide de lo más importante, nuestro cuerpo, nuestro entorno y también de las personas que más queremos. Cocina con amor y cocina con alimentos ecológicos de temporada y de proximidad. ¡Apuesta por otro tipo de planeta! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!